Ya se viene trabajando desde el año pasado con el Consejo Municipal, el Ejecutivo y también con las instituciones de nuestra ciudad, en este caso el Centro Comercial Industrial de la Producción. Estamos ya en una fecha, los primeros días de febrero, la gente, los papás ya están pensando cuáles son los elementos, los útiles que van a necesitar para comenzar la actividad escolar de todos nuestros chicos, ya sean los primarios, secundarios, inclusive terciarios. Entonces creo que es el momento, era el momento por lo menos para generar estos acuerdos y que la gente tenga una alternativa de precios que le puedan ser útiles de alguna manera para comprar todos los elementos que necesitan para iniciar la clase, teniendo en cuenta que por ahí no pueden comprar todos juntos la primera semana de clase, entonces lo van haciendo con anticipación. Así que esta es la idea, ahora tanto el talo Muriel como Alejandrina le van a explicar bien cuál es el proceso, cuál es el convenio que se ha generado y en el cual se van a poder sumar otros comercios. Bueno, Juan Carlos Muriel, presidente del Centro Comercial, Industrial y de la Producción, ¿cómo se estará articulando este programa junto a los comercios? Bueno, trabajamos en conjunto con el Consejo, tuvimos tres reuniones a donde participaron también comercios, que son los que realmente saben desde el producto. Acá se armaron tres propuestas para primario, secundario y nivel terciario, con una calidad media, no lo más bajo, se intentó porque esto le tiene que durar al que compra esta canasta. Y bueno, en el principio arrancamos con cuatro comercios adheridos, nosotros somos en el Centro Comercial la recepción de cualquier comercio que sea socio o no socio que quiera adherirse, lo puede hacer llamándonos o acercándose a la institución, así entra dentro del programa publicitario que el municipio realmente a esto lo tomó con muy buena predisposición y en pocos días ya está en la calle. Esto es a nivel local, esto fue el Consejo, se anticipó ya el año pasado, había trabajado sobre esto y ahora escuchamos que esto similar se hace a nivel nacional. Bueno, cuando llegue todo a nivel nacional también se va a ofrecer eso, pero mientras tanto nosotros a nivel local la propuesta es la que ya empezamos a difundir. ¿Ya se ha fijado el precio de esta canasta escolar? Sí, esta canasta escolar tiene tres propuestas, tenés una de 500, perdón, la primaria de 650 pesos con la cantidad de artículos y con la cantidad por artículos, los lápices 12, digamos, o el gramaje en el caso de la boligoma, buscamos que sea lo más beneficioso para el que compra. En el nivel secundario también 650 pesos y en el nivel terciario 400 pesos. Esto se va a difundir, el producto, la cantidad de producto, y vuelvo a repetir, comerciante que se quiera adquirir lo puede hacer siendo socio o no socio y de todo Villa Constitución, no es zona céntrica, es todo Villa Constitución. Los barrios también que se acerquen y pueden acceder a esta propuesta incluyéndolo en la parte publicitaria que es importante para la participación en conjunto. ¿Se puede mencionar los comercios que ya adhirieron? Sí, Globo Rojo, Celeste y Blanco, y ya están acá, perdón, Perozi, Graciela Beatriz y Puerto de Piedra. Bueno, Alejandrina Borgata, concejal de la justicialista, cabe destacar que esto se trata de un proyecto de su autoría. Sí, así es, es un proyecto que nosotros logramos presentar el año pasado desde el bloque del Frente de Todo, desde el justicialismo, frente a la demanda que tuvimos el año pasado con respecto a los útiles escolares, sabíamos también que durante el año pasado nosotros terminamos el año con una inflación que ronda alrededor del 54% y esto iba a afectar para las familias que quieran iniciar o comprarle los útiles escolares para iniciar el ciclo lectivo a sus hijos. Por eso nos pusimos en campaña junto con el Ejecutivo y el Centro Comercial con el objetivo de poder tener en Villa Constitución una canasta básica de útiles escolares. Bueno, hoy nos sorprende también el Gobierno Nacional que sale en este mes de febrero con una nueva canasta básica de útiles escolares que casualmente lleva el mismo nombre. Pero bueno, me gustaría agradecerle a los comercios que se acercaron al Consejo, esto como dijo el talo Muriel, lo estuvimos trabajando durante todo el mes de enero, todo el mes de enero estuvimos trabajando en la elaboración de esta canasta, nosotros si bien dentro del proyecto hicimos una propuesta, lo estuvimos modificando, escuchando las propuestas también de los comerciantes que se acercaron y como dijo también el talo, aquellos comercios que a lo mejor no pudieron participar de estas audiencias, sé que desde el Consejo Municipal se convocó a todos y desde el Centro Comercial también pueden acercarse al Centro Comercial, sean socios o no socios para poder adherirse y se los va a incluir porque en este caso el Ejecutivo va a garantizar la publicidad de los comercios que adhieran a esta canasta básica. A mí me gustaría, si me permitís, recordar que la canasta básica para los alumnos de la escuela primaria va a contar con un cuaderno de tapadura, laprida rayado, cuaderno de tapadura, laprida cuadriculado, lápiz grafito, goma blanca, lápices de colores, adhesivos, sacapuntas, regla, marcadores y tijeras a un precio de 650 pesos. Y en el caso del secundario tenemos carpeta, 3 aros, repuesto de hojas de 96 hojas, rayadas y cuadriculadas, 10 separadores, 10 folios, lápices de grafito, goma blanca, 4 bolígrafos, bolígrafo azul, sacapunta, set de geometría y líquido corrector. También a un valor de 650 pesos. Y en el caso del terciario, que lo logramos incorporar, y esto también hay que aclararlo, que es una propuesta que lo planteó el resto de los concejales y también el centro comercial y los comercios que adhieren, tener una canasta básica para el terciario, que es de un cuaderno a 4, de 80 hojas, 4 bolígrafos, carpeta a 4, líquido corrector y 4 marcadores flúor de color. Eso a un valor de 400 pesos. Y también me gustaría mencionar a los comercios que hasta el momento han adherido, que es Globo Rojo, San Martín 1037, Puerto de Piedras, Eva Perón 331, Azul y Blanco, que está ubicado en Formosa 625, y después Perozi, Graciela, Beatriz, en Hipólito Yrigoyen, 1143, en frente de la escuela de Antialigieri. Agradecerles sinceramente tanto al Intendente Jorge Berti, al Talo Muriel, al Centro Comercial y a los comercios que muy amablemente se acercaron, estuvimos discutiendo la propuesta, el precio, y que seguramente a lo largo del año vamos a ir mejorándolo en otras propuestas. Para cerrar, ¿cuándo empieza a ser efectivo este programa? Esto comenzó el 1 de febrero hasta el 10 de marzo, con posibilidad de volver a extenderlo, obviamente discutiendo nuevamente los precios porque sabemos que pueden aumentar, esperemos que no, hay una política del Gobierno Nacional de sostener el precio, tanto de los alimentos como también en este caso de los útiles escolares, porque se han tomado medidas al respecto, pero bueno, por eso después del 10 de marzo lo volveríamos a discutir.